Yo no Solo te pido que me bajes las estrellas Solo te pido que me llenes con tu luz Eres tú la que Dios me ha mandado para amar Y yo siento la necesidad de amarte más y más ¿Por qué me das la espalda cuando quiero amarte? Será otro culpa mi lugar entre tus sueños Sabes bien que el dolor lo siento con tu silencio Y al fin de ti nunca debí enamorarme Y ahora quiero que te vayas y te ruego no vuelvas a buscarme Y es que mi corazón me dice que al volver vas a lastimarme Adiós mujer, no vuelvas más Lo nuestro es irremediable Porque me das la espalda cuando quiero amarte Será otro culpa mi lugar entre tus sueños Sabes bien que el dolor lo siento con tu silencio Y al fin de ti nunca debí enamorarme Y ahora quiero que te vayas y te ruego no vuelvas a buscarme Es que mi corazón me dice que al volver vas a lastimarme Adiós mujer, no vuelvas más Lo nuestro es irremediable Adiós mujer, no vuelvas más Lo nuestro es irremediable ¡Suscríbete al canal!